Es importante ver que lo que se procede ahorita podría hacerse ya posteriormente una queja a nivel federal porque es un incumplimiento precisamente o está violentando la Constitución. ¿Qué va a suceder ahorita entonces? ¿Pueden pedir licencia para que sea investigado ya de lleno? Podría hacerse, eso sería lo más conveniente, que pidiera licencia para que las investigaciones tuvieran su circulación adecuada y que se diera completamente para... ¿Por qué? Porque lo que vino a hacer la PGR al tratar de venir y poder ingresar al Palacio es que se acerse de todas las observaciones que tenía o de toda la información y llevarse los casos porque el fiscal tampoco estaba actuando. Entonces sí es importante ver que estaban obstaculizando el procedimiento de la justicia. Así tenemos que ver que de esta manera ya la PGR los toma pero ya las toma con una situación en la cual ya la investigación la hará el determinamiento. Bueno, para nosotros es importante porque obviamente se le está dando prioridad a estas denuncias que ya se habían interpuesto y que simple y sencillamente está tomando en consideración las malas acciones que ha hecho este gobierno. Diputado, hay algunos que dicen que es... Pues mal como quedó, exactamente, exacto, como quedó el de catastro, ¿no? Y como a lo que no quiso entrarle el registro civil que denunció y que renunció, que eso era lo que... Si a mí me dicen, no, ya hace esto y que está fuera del marco legal sabe que mejor renuncia, que también renuncia. ¿Por qué? Porque son precisamente en todo caso situaciones en las cuales son, como el caso de Yorizaki, acciones legales que pueden venirse en contra de él. Diputado, se dice que el PRI lo quiere capitalizar políticamente al ser peña el que meta la cárcel al gobernador y no dejárselo a Miguel Ángel Llunes Linares. ¿Ustedes cómo lo ven? O sea, nosotros lo que queremos es que haya justicia. ¿No importa que sea allá? ¿Y que regrese el dinero? Eso es lo más importante, porque el recurso que, como lo están viendo la PGR, que es por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, obviamente los recursos son del gobierno federal y los recursos del gobierno del estado, perdón, y los recursos del gobierno del estado son de los veracruzales. Pero no solo entonces el gobernador, sino también los funcionarios... En efecto, todos los demás funcionarios están involucrados en ello. ¿Estarían promoviendo el curso político o les daría tiempo No, no nos daría tiempo, no nos daría tiempo, pues ya estamos a un mes y medio, no sé. Sí, serían los nuevos, pero simple y sencillamente ver la cuestión de que la PGR sí puede proceder en determinado momento. Puede suceder, como lo he dicho en muchas ocasiones, como en el caso que fue de Quintana Roo, terminando su gestión, en ese momento ya queda sin cuero y sin nada, y simple y sencillamente actuar. Gracias.